Pobre gitanito Juan Desde la gitana larga Le cogieron los civiles Al altar de la mañana Pobre gitanito Juan Le tomaron sus palabras Le hicieron que firmara Como no sabía firmar Su huella de comarcada Pobre gitanito Juan Y a palos y hasta cazo En que el más se quedaba Soitano pura sangre Dios retando a los guardados Pobre gitanito Juan Pobre gitanito Juan Pobre gitanito Juan Lo guarda como respuesta Lo guarda como respuesta Nuestro tan su cara Pobre gitanito Juan 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 Pobre hijita mi amiguito